Bienvenidos televidentes de UTV, gracias por estar en sintonía de este resumen informativo de presencia universitaria al día. Hoy queremos darle a conocer los detalles acerca de la construcción y habilitación de los kioscos de venta para las chicleras que se han habilitado a partir de esta semana en la máxima casa de estudios del país. Y para ampliar sobre el tema nos acompaña el secretario ejecutivo de administración y finanzas de la UNAH, don Donato Elvir, a quien le pedimos nos hable un poco acerca de este proyecto que ya se implementó aquí dentro de Ciudad Universitaria. Bien, efectivamente ya están funcionando los kioscos que se construyeron por parte de la universidad para que las personas que tenían esas ventas de golosinas en el interior de la universidad puedan tener un espacio adecuado. La construcción de estos kioscos fue especialmente una iniciativa a la rectoría para que las personas que llevan sus ingresos a la familia a través de esta actividad tengan un espacio adecuado para desarrollar su trabajo. Estamos hablando de la construcción de 30 kioscos que fueron diseñados por la CEAPI también, don Donato. Sí, eso fue un diseño efectivamente realizado por CEAPI, es un kiosco elaborado de metal y sí son 30 kioscos los que se construyeron. La compra se hizo a través de una licitación pública para que, como siempre, los procesos que se desarrollan actualmente en la universidad tenga todas las formalidades legales y la transparencia requerida. ¿Cuál fue el costo para la construcción de estos 30 kioscos? Cada kiosco costó 33.325 lempiras aproximadamente y el total supera los 900.000 lempiras. ¿Podemos hablar, don Donato, de nuevos proyectos, la implementación de nuevos proyectos similares a este que es en donde se hizo la construcción de estos kioscos de venta para lo que son las chicleras dentro de la Alma Mater? Bien, el proyecto que está en perspectiva en el corto plazo es el comedor universitario. Ya se ha expuesto en varias ocasiones por parte de la rectoría especialmente. Se está concluyendo el diseño final. Se va a ofrecer un espacio para toda la comunidad universitaria que tenga un lugar donde tomar sus alimentos y adquirir sus alimentos en primer lugar sanos y también a costos razonables que permitan que haya acceso tanto a los estudiantes que son el sujeto fundamental de nuestra universidad como todo el resto de la comunidad universitaria. Ese proyecto camina a pasos acelerados puesto que el diseño está en la etapa final y una vez que eso se concluya, pues se darán los primeros pasos para iniciar la construcción. Bien, agradecemos la ayuda que nos presta el secretario ejecutivo de Administración y Finanzas de la Alma Mater, Donato Elvir, dándonos a conocer los detalles acerca de la implementación y ejecución de este proyecto que incluye la elaboración y construcción con todos los requerimientos básicos y adecuados de estos 30 kioscos de ventas más conocidos como las chicleras aquí dentro de Ciudad Universitaria. Con estas buenas noticias nos despedimos en la programación de UTV, el canal universitario de la cultura.